Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Néstor Dávila de Trade Convierte. El día de hoy quiero darte un consejo respecto a si estás emprendiendo tu propio negocio o ya cuentas con uno, pues es indispensable que tú tengas por lo menos una estrategia de marketing digital básica. Esto aplica, no importa si es un negocio físico, no importa si es un negocio electrónico. Aquí el tema es que tú tengas a tu disposición una estrategia básica para que puedas empezar y a esto me refiero que tú tengas a tu disposición lo que es una página web para que cuando lleves a lo que es este tráfico de personas a tu negocio, pues ellos vean tu negocio, la información de manera ordenada, tanto lo que son tus servicios acerca de quién eres, entre otras cosas que tú puedes crear dentro de tu página web. Si este es tu negocio digital, ahí es donde ellos van a llegar a ver qué es lo que vendes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes para ellos? ¿Cómo vas a solucionar algún problema o dolor que ellos tengan, sí? Entonces esto es bien indispensable. También te puedo decir que dentro del plan de marketing básico, ¿verdad? que tú puedas tener lo que es tus redes sociales, eso es bien importante, Facebook, Instagram, YouTube, ¿verdad? Aquí, pues yo te recomiendo que empieces con Facebook, con Instagram, sí, ahí pues es donde está ese tráfico de personas que están buscando un tema en específico y ese tema es en algún momento lo que tú estás vendiendo dentro del plan básico que tú puedas tener a tu disposición lo que es una herramienta, una plataforma que te ayude a enviar correos de manera masiva, ¿sí? Porque aquí te digo que cuando son 10 clientes a los cuales le tienes que responder o enviar una promoción, una oferta, pues cuando son 10 está bien, tú puedes utilizar un correo, enviar de uno en uno, pero aquí el tema es cuando ya no son 10, sino son 100, o no son 100, sino son 1000, o son 4000, aquí es cuando tú empiezas a verte en la necesidad de empezar a tener una herramienta, ¿verdad? De correo masivo para que tú puedas crear un correo donde, pues con alguna promoción de tus servicios, algún descuento por alguna temporada, ¿sí? Entonces tú vas a enviar ese correo, ¿verdad? Con un clic le va a llegar a la cantidad de personas que tú tengas, ¿sí? Entonces dentro de tu estrategia es indispensable que cuentes con una lista, ¿sí? Una lista porque cuando tú en algún momento, pues empiezas a generar tráfico, van a llegar a esa lista, ¿sí? También que tú cuentes con un embudo, por lo menos con un embudo, escucha bien lo que te digo, con un embudo de ventas dentro de tu negocio porque ese embudo amarrado de un lead magnet, ¿verdad? Que es un producto ancho, tú vas a poder atraer a esos prospectos a tu negocio y obviamente cuando entren a tu embudo, van a llegar a lo que es o van a quedar capturados en una lista, ¿sí? Para que luego posteriormente tú les envíes tus promociones, tus ofertas, algún descuento, ¿sí? Algo que tú tengas de lanzamiento de un producto, de lanzamiento de productos, servicios que tú tengas, eso pues es poderoso porque aquí no lo va a ver una persona, ni 10, ni 20, ni 100, lo van a ver muchas personas, ¿sí? Aquí dentro de mi experiencia yo te puedo decir que en lo personal, cuando yo tenía 200 suscriptores, pues yo pues enviaba información y no veía que alguien me respondiera ni nada, estaba empezando, sí me frustré porque yo pensaba que esto no iba a ser posible, que no iba a ser realidad, pero créeme que cuando llegué a las 700 personas ya había una, dos, tres personas comentando, preguntando cómo podía ayudarlos, a otros a qué me dedicaba, etcétera, etcétera. Y aquí pues el tema es que cuando llegué a los mil pues ya el movimiento era más continuo, ¿verdad? Era más fluido, cuando llegué a los dos mil no digamos, cuando llegué a los tres mil pues excelente, cuando llegué a los cuatro mil a los cinco mil y así sucesivamente, ahí en ese momento es cuando tú empiezas a ver que todo empieza a caminar, ¿verdad? Entonces dentro de la recomendación del plan de marketing que tú tienes que aplicar es que tú puedas generar por lo menos una campaña mensual donde estés generando ese tráfico a tu negocio, ¿sí? No dejes de pagar ese tráfico porque el tráfico pago es el que te va en algún momento a beneficiar, ¿sí? Pero aquí no solo hagas una campaña directamente de un posteo que diga promocionar desde la página FAMPE, sino que aquí lo hagas con estrategia para generar ese tráfico, lo captures y que vaya directamente a tu lista, ¿sí? En ese momento tú te vas a dar cuenta cómo vas a poder monetizar, ¿verdad? Lo que son tus servicios, tus productos, vas a empezar a ver de cierta forma cómo estas personas te van a empezar a buscar porque por medio de tu lista, por medio del correo en masivo, tú vas a poder empezar a darte a conocer con ellos como un experto, como una experta, ellos van a saber de ti y en algún momento cuando tú presentes tu oferta irresistible, ellos te van a comprar, ¿sí? Entonces, créeme, otro ejemplo que te doy es, hay personas que dicen, no, es que como yo no uso el correo, otras personas no lo utilizan, créeme que yo en lo personal te puedo decir que el 75% de las ventas de mi negocio vienen del correo y te puedo decir que tú, pues, o en mi caso, yo antes de dormir lo que hago es revisar mis redes sociales, ¿sí? Y posteriormente veo lo que es mi correo para ver si tengo correos que me han entrado de mi negocio o correos personales o correos con información de algo que yo haya solicitado, siempre estoy al tanto porque me gusta estar al pendiente de estar con información. Otra de las cosas, me acuesto a dormir, al siguiente día me levanto, lo primero que hago es agarrar mi celular y vuelvo a revisar mi correo, ¿sí? Mis redes. Entonces, créeme que lo poderoso de esto es que si en algún momento yo hago esa práctica, hay personas que también lo hacen, van a, en algún momento, hay personas que se levantan, ven la información, si abren sus redes sociales, que imagínate que estén buscando algún tema sobre bajar de peso, sobre subir de peso, no sé, o cómo cuidarse el cabello y cuando abran su, lo que son sus redes sociales, ellos pues van a ver la campaña respecto a la información que tú estás posteando, entonces se van a interesar, le van a dar me gusta y posteriormente van a seguirle apareciendo a esta persona más campañas o publicaciones respecto al contenido que estás tú publicando, ¿verdad? O de otro, de otras personas sobre el mismo tema y en algún momento, pues si esa persona le da clic en lo que tú hayas compartido, tú le das algo a cambio, la persona deja sus datos, se registra y va a poder llegar a lo que es tu negocio, ya después tú te vas a encargar de que esta persona, ¿verdad? De un cliente frío, ¿verdad? Se fue, se vuelva un cliente caliente, una persona que esté ya dispuesta a sacar su tarjeta y comprar lo que es un servicio tuyo, un producto, ¿sí? Entonces eso es bien, bien poderoso para que tú tengas a tu disposición, como te lo vuelvo a repetir, una estrategia básica de marketing digital que te ayude a escalar tu negocio y ya posteriormente cuando tu negocio vaya creciendo, pues ya puedes ir implementando otras estrategias que te ayuden a escalar más, ¿sí? A crecer más, entonces eso pues básicamente es lo que yo te quería compartir en este video, te lo vuelvo a recordar, una estrategia básica que cuentes con tu página web, como te digo no tienes que ser un experto en programación para tener una página web, hay formas rápidas de crearla, lo que es tu correo, ¿sí? Tu correo en masivo para que puedas enviar en masivo y también para que puedas responder de manera individual a tus clientes o tus futuros clientes, que tengas lo que es un producto gancho, por lo menos que tengas también un embudo de ventas para poder generar ese tráfico mes a mes y importante una lista, ¿sí? Porque aquí si tú no cuentas con una lista que va a ser tu activo más importante, ¿verdad? Vas a estar tirando tu dinero, el hecho de solo crear una campaña, promocionarla y que solo te conformes con que la gente le esté dando me gusta a esa publicación, si tú estás haciendo eso, créeme, estás tirando tu dinero, aquí lo ideal es que la campaña aparezca, cuando la persona le dé clic, pues vaya redirigido a otra página donde tú lo vas a capturar y esa persona va a quedar dentro de tu negocio, si tú no haces esto, estás perdiendo tu dinero, entonces aquí eso es lo que te quería compartir, ¿verdad? Aquí de igual forma debajo de este vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a lo que es mi entrenamiento o y obviamente de manera gratuita o también si quieres pues ingresar para adquirir una estrategia básica de lo que es marketing digital para lo que es tu negocio, ¿verdad? utilizando herramientas, también te voy a dejar el enlace para que puedas ingresar y que puedas empezar a implementar estas herramientas dentro de tu negocio, ¿sí? Aquí esto te lo voy a recomendar, ¿verdad? Yo te lo estoy recomendando también por el hecho de que yo lo implemento, me está sirviendo, por lo tanto yo te digo utilízalo, te va a traer resultados, ¿sí? Eso también te puedo decir, si el vídeo te gustó, pues da click en el botón de me gusta o compártelo con otras personas, te lo van a agradecer, hay personas que están buscando esta información, pero esta información la encuentran por separado y te puedo decir que qué más sería que le podamos nosotros brindar, ¿verdad? Esta información de manera ordenada de cómo es que se hace para poder tener éxito dentro de internet, ¿sí? Eso también da click en la campanita, cada vez que yo subo un vídeo, te va a llegar una notificación del vídeo que había compartido y posteriormente, pues eso es lo que te quería compartir, así que nos seguimos viendo en un próximo vídeo, te mando un saludo.